Credinomina, no necesitas fiador, Credinomina, no importa que esté reportado, Credinomina, Info 882-9242, 882-9242, Credinomina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? América 0, quien dio 1 en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¿Por dónde comenzar? ¿Por el inicio o por el final? Sí, porque hasta uno termina confundido por el técnico Juan Carlos Osorio. Ahora, ¿qué decir de la confusión que deben tener los jugadores? No, un primer tiempo terrible para América, nunca lo vi jugar tan mal. Ni siquiera en las épocas del gran Pedrito de Portugal jugó tan horrible este equipo americano. Bueno, pero es que si miramos la formación de comienzo, si bajamos la mirada al medio campo y encontramos a Andrade, Carvajal y Sierra, facilito se pregunta uno, ¿y quién va a elaborar el fútbol? ¿Quién va a ser el generador de las grandes acciones ofensivas para el equipo? ¿Quién va a nutrir, quién va a surtir a los hombres de punta o sobre las bandas? Pues ninguno. Y fue lo que se reflejó en esa primera parte con un Quindío, que es un equipo modesto del campeonato colombiano, con jugadores jóvenes, jugadores alegres, picocitos, como dicen, y con una entrega bien formal en la cancha. Y dirigido de una manera muy sensata por Oscar Quintabani, que es un técnico que sabemos perfectamente, que es un hombre ya de mucho tiempo en esto, un zorro, un experimentado, pero ante todo sensato, ¿sí? Porque cuando uno no tiene tanto, pues lo que pone es lo mejorcito que tenga. Si tienes un vestido en un clóset, ¿no?, muy limitado, pues búscate la mejor ropita, porque si ya de hecho estás limitado, si te vas a poner la peor, imagínense pues. Sí, lamentablemente, pues Osorio con su método de trabajo, termina por confundir a todo el mundo, ¿cierto? Esa es la verdad, porque es lo que ve en la cancha, una América confusa, una América sin ideas, que no tiene solidez defensiva, que no tiene gran generación de fútbol, que tampoco tiene definición. Es una locura la América, un equipo sin brújula, porque para dónde va América, se pregunta uno. Y para colmo de males, la FIFA, a raíz de lo de la pandemia, pues, hombre, autorizó lo de los cinco cambios. Entonces, imagínense ustedes con la opción de cinco cambios a un técnico como Osorio para hacer sus insertos, ¿no? Como a él le parece, como él lo considera, pues, hombre, está dando un banquete con esta cantidad de novedades en las nóminas del equipo Escarlata. De tal manera, pues, que para la parte complementaria, luego de este primer tiempo, de un nivel muy bajo, porque es la verdad, este primer tiempo es como cualquier partido de la VEA, no nos engañemos y que no le duele absolutamente a nadie. Hablo del nivel futbolístico. Para la parte complementaria, pues, el técnico realiza las variantes lógicas, ¿no? Y pretende como poner en cancha el equipo que debió iniciar, ¿no? Entonces ya vemos en cancha a Ramos, ya vemos a Deiner, ya vemos igualmente a Ureña, a Mosquera, pero bueno, y a la América se le ve ya un cambio primero de actitud y algo más de fútbol, por lo menos ya es un equipo que pisa los tres cuartos de cancha, que llega ya al último tramo del terreno de juego, etcétera, etcétera, sin convertir, claro, ¿cierto? Pero viene el gol del Quindío, ¿no? Precisamente se da por parte de Chaverra, luego de un cobro de tiro de esquina, un remate que no pudo atajar Novoa, porque si algo tiene este América, pues tenemos que decirlo, un par de arquerazos, tanto Graterol como Novoa, siempre figura en todos los partidos, y por ello, sinceramente, es que no golean a este América, para que no le demos más vueltas al asunto, porque perfectamente hoy en el Pascual América pudo comer si los tres goles o si no cuatro. Bueno, esa es la verdad. Y América los empujones a los trancasos ya, con las cinco variantes, y el ingreso también de batalla, pues el equipo comienza a sediar a un Quindío, y el técnico Quintamani también maneja sus fichas, y no deja de atacar, y no deja de aparecer, y es cuando Novoa tiene que jugarse a fondo para evitar un segundo gol en su portería. De modo que estamos ante una realidad, una América confundida, una América que no tiene realmente norte, y qué pena me da con el profesor Osorio, qué pena me da porque lo respeto profundamente, por su palmarés, pero caray, yo creo que es la hora de revisar su método de trabajo, ese método no le está dando resultado en América, porque no hablemos ya del proceso, ni hablemos del proyecto, hablemos del método de trabajo, es un método que hoy nos dice que él está completamente equivocado, que está errado, y que perfectamente se perfila a un fracaso. ¿Qué decida el dueño del equipo, el señor Tulio Gómez? No tengo la más mínima idea, pero yo no le veo un gran futuro a este equipo. Ahora, yo me pregunto, a estas alturas de la vida, ¿cómo hizo Osorio para cosechar los éxitos que le conocemos ha tenido? Porque es que no es un técnico que podamos decir eternamente fracasado, él ha tenido sus logros, ¿cómo hizo con esta metodología? Que aquí en América no tiene aplicación. De modo, mis amigos, que es todo lo que puedo decir. Y el resto, pues, le corresponde a una hinchada que, sinceramente, hoy comparto perfectamente sus reproches, su inconformidad expresada en redes sociales, porque a este equipo no se le ve ni cuerpo ni corazón. Por lo menos, así le veo yo.